Hoy que te veo así, no puedo más que mirarte con dulzura y sufrir contigo Quiero que sepas que siempre he estado a tu lado, lo que has llorado, lo he llorado también Y darte cuenta que tu soledad y tu comprensión han sido mías también Que ningún hombre con más que amor se hubiera entregado al dolor como yo por ti Porque te amo y fue por amor que yo te creé Mírame en la cruz de nada que yo no haga por ti Porque te amo y fue por amor que yo te creé Mírame en la cruz de nada que yo no haga por ti Mírame en la cruz de nada que yo no haga por ti